Rompe tu caparazón Quiera o no quiera, ya eres mía Rompe tu caparazón Quiera o no quiera, ya eres mía Que se vaya diluyendo Y se haga con la bruma Deja que cada pedazo Forme una sola duda Rápido Arranca de raíces a flor Pon en algún lugar lejano Donde no llegue mi mano Quiero que la pueda observar Rompe tu caparazón Quiera o no quiera, ya eres mía Cuando te quedes Nadando en la laguna Deja que cada pedazo Forme una sola duda Rápido Arranca de raíces a flor Pon en algún lugar lejano Donde no llegue mi mano Pero que la pueda observar Arranca de raíces a flor Pon en algún lugar lejano Pon en algún lugar lejano Donde no llegue mi mano Pero que la pueda observar Pero que la pueda observar Pero que la pueda observar